Cuba Información El tema de Venezuela ha llegado por segunda vez en muy poco tiempo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a instancias, increíblemente, de Estados Unidos. Por supuesto, allí ha habido un no rotundo a cualquier solución, a cualquier intervención militar por parte de Estados Unidos, como es la pretensión clarísimamente ya de la oposición de la derecha venezolana. Y hemos contemplado atónitos el reality show de este fin de semana pasado en el que una supuesta ayuda humanitaria que nadie demandó desde Venezuela, una ayuda humanitaria que jamás puede ser considerada como tal cuando tiene descarados fines políticos, tal como denunció Cruz Roja y las propias Naciones Unidas, bueno, pues quería ser introducida a la fuerza como una especie de caballo de Troya en Venezuela. A partir de ahí vamos a ir comentando una serie de elementos que han sido, bueno, pues, fake news, argumentaciones y falsos positivos por parte de Colombia, de Estados Unidos y otros países o gobiernos satélites en la región para tratar de justificar, de argumentar una posible intervención de algún tipo en Venezuela, partiendo de que estos gobiernos desconocen al presidente constitucional, Nicolás Maduro. Bueno, pues, adelante el reality show. Sí, hay muchísimas cosas a tener en cuenta, ¿no? Una de las principales, creo yo, que además hemos vivido a nivel global es el gran peso que han tenido los medios de comunicación y también las redes sociales, ¿no? A este sentido, o sea, alrededor de esto sí que me gustaría mencionar un libro que además se puede descargar de forma gratuita en Cuba Debate, que se llama Estados Unidos y la guerra 4G, de Rafael González Morales, que habla un poco cómo ha sido toda esta manera de crear una nueva tensión a nivel global y sobre todo de implicar a muchísimos más actores que en guerras de otros tiempos, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que hemos vivido estos días, sobre todo el día viernes con el concierto y el día sábado con la supuesta intervención humanitaria, ha sido un boom de las redes sociales, ¿no? Y eso es una cosa también a valorar por el hecho de que todas estas cosas están generando una matriz de opinión muy fuerte y sobre todo en sectores que en otras ocasiones quizás los medios tradicionales no llegan, ¿no? Por ejemplo, en población mucho más joven que está más pendiente de redes sociales. Y eso es una cosa que, bueno, que es muy preocupante sobre todo y también nos ha de hacer mirar a dónde son los campos de batalla, ¿no? Que ahora los campos de batalla parece que no solamente están en el campo mismo, sino también están en la esfera virtual, ¿no? Y además, lo curioso de eso es la manera en la que tienen la capacidad de capitalizarlo, es decir, tienen muchísimos medios para poder ejercer ese poder, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, con un discurso muy marcado que es extremadamente agresivo, pero siempre vinculando la agresividad a los seguidores de Maduro, ¿no? Y eso de Maduro y de la revolución bolivariana, y desprestigiando cualquier tipo de argumento que se da, que además se da con pruebas, ¿no? Y eso es una cosa que, desde luego, nos choca muchísimo, ¿no? Porque cuando vemos a Reaza, por ejemplo, en las Naciones Unidas, él mismo está presentando las pruebas de cómo, por ejemplo, los violentos en la frontera han sido justamente la oposición venezolana y la utilización completamente mezquina de personas de Colombia mismo, que eran los que lanzaban piedras, los que comaron la supuesta ayuda humanitaria y demás, ¿no? Esto no quita para quitarles la culpabilidad de la gente que participó en ello, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que ha habido una utilización de personas con bajos recursos dentro de Colombia que han sido utilizados en primera línea de fuego, que podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Que no pasó, porque sabemos que no era la política de la revolución bolivariana, pero sí que fueron utilizados para hacer cócteles molotov, para tirar piedras, es decir, la primera línea de fuego es esa. El lumpen, ¿no? El histórico lumpen utilizado por la burguesía contra cualquier, en este caso, un proceso revolucionario. Eso es, y además, otra de las cosas que vemos es que cuando Guaidó sale a decir que los muertos no importan porque eso son la base para crear una nueva Venezuela y demás, claro, no le importan porque no pertenecen a su clase, y eso lo vemos cuando contraponemos la realidad del concierto, cuando veíamos además la imagen muy icónica que se movió también por redes sociales de una zona VIP y una zona donde estaba el resto de personas. Sí, había casi 200 metros entre los que habían pagado dinero y eran los VIP, los principales, y el populacho, ¿no? Y el populacho, por otro lado, que además eran los que luego en la frontera estaban batiendo, poniendo su cuerpo en ese espacio, ¿no? Por lo tanto, vemos por ese lado cuál es el modelo de sociedad que quieren crear, en el que esas personas no importan, lo han dicho ellos mismos, y por otro lado, también ya analizando el propio concierto, veíamos una sociedad tremendamente machista, ¿no? Que era la que ellos pretenden construir, ¿no? Y eso lo veíamos no solo con los comentarios que dijeron, tanto Miguel Bosé, que fue extremadamente mediático, ese comentario de él faltándole completamente el respeto a Michelle Bachelet, pero además de eso, la elección de las canciones que hubieron, la manera en la que se trató a las artistas, que además de 32, fueron solamente tres, y el trato que recibieron fue completamente diferente al resto de artistas, y luego las canciones que no tenían nada que ver con nada de lo que se pudiera vincular con una reivindicación de solidaridad, de libertad, de democracia, de derechos humanos, que supuestamente era lo que estaban defendiendo, ¿no? Por lo tanto, vemos una sociedad completamente desvirtuada a la que ellos pretenden imponer, ¿no? Yo creo que ha sido un verdadero fracaso, y yo creo que esto además está admitido, admitido desde luego por las caras que tenía Luis Almagro, Iván Duque, Piñé, Sebastián Piñera, el propio Juan Guaidó, la propia noche del sábado, en unas fotografías que danzaron por Twitter, con unas caras muy largas, realmente les había salido mala jugada, pero es cierto que, bueno, ha servido para de nuevo increpar los ánimos de esa oposición que hace unos años causó más de 100 muertos en las, vamos a decir, protestas callejeras violentas, sobre todo en Caracas y en las zonas limítrofes con Colombia también, pero todo parece indicar que estos son unos ciclos de violencia y luego esto se apaga, ¿no? Porque ellos mismos quedan decepcionados por la propia, digamos, baja autoridad moral y política de la propia oposición que les lleva hacia eso. Y además, son personas pagadas en muchos casos, como es el caso de las personas que estaban en la frontera, tomadas de los barrios, tanto de los barrios de Venezuela como muchos de Colombia, e increíblemente, personas que en Colombia serían apaleadas con la policía, eran ayudadas por la policía colombiana, ayudadas, quiero decir, en el sentido de que no hacían absolutamente nada cuando estaban preparando cócteles Molotov, ¿no? O sea, un verdadero festín de mentiras, de fake news y de colaboración increíble con la guerra por parte de artistas, por parte de medios de comunicación, un verdadero esperpento y disparate. Buenas noches. Muy buenas noches y, bueno, estamos al minuto de la noticia, de todas las noticias que vienen de la República Bolivariana de Venezuela y también tenemos que exponer cómo una situación en un país importante, el país de América Latina y el Caribe, pero una de las dificultades domésticas generadas o creadas desde el exterior, se ha convertido en el epicentro de las noticias o de los oligopolios mediáticos a nivel internacional y ya abarca a todo el mundo, abarca a lo que es la verdadera comunidad internacional, no ese selecto grupo que de forma sesgada, de forma hipócrita, los grandes medios de manipulación y desinformación sitúa como, digamos, el tótem de los países que deciden, que determinan y el resto no aparece, ¿no? No, la comunidad internacional, la expresada en las Naciones Unidas, ya tiene como tema central de su, en este momento, el termómetro político, está en la República Bolivariana de Venezuela. Lo que estamos asistiendo es, y uno dice, en qué tiempo estamos y en qué mundo estamos, en qué mundo estamos, donde las corporaciones mediáticas, de forma desvergonzada, de forma impúdica, niegan a la opinión pública la verdad de lo que está sucediendo ahí. Son todas las, y podemos ver y hemos visto, la prensa, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, toda la prensa de derecha ultra reaccionaria, incluida la prensa del Estado español, toda, aparece las imágenes en la página principal de las acciones o la puesta en escena, en los shows que protagoniza el autoproclamado Juan Guaidó. Está invisibilizado el pueblo bolivariano, está totalmente invisibilizado, está, incluso yo he estado viendo y siguiendo paso a paso a través de Telesur, prestigiosa, prestigioso medio de comunicación y de verdadera información, también Rusia Today, la televisión cubana, por supuesto, y vemos que no aparece, por ejemplo, una caravana de motoristas apoyando a la revolución bolivariana, apoyando al presidente legítimo, el compañero Nicolás Maduro, eso no aparece, no aparece las personas, y puede aparecer las dos, uno ve Telesur y ve las dos partes, se compara, incluso detallan el proceso, qué está ocurriendo, no, no, aquí te dan las noticias y te dan solamente la parte de la gente que apoyan a un individuo que ya sabemos quién es, ya se sabe quién es Juan Guaidó, cómo surgió, de dónde vino, dónde fue, dónde se preparó, quién lo preparó. La gente vía. Exactamente. O sea, ya sabemos quién es el individuo, incluso un individuo que se autoproclama después de que la Casa Blanca, en la persona del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, lo llama, un individuo que incluso las fuerzas de derecha de la oposición, digamos, tradicional, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky, no sabía nada de eso, o sea, la fuerza de derecha no sabía que Guaidó se iba a autoproclamar, no sabía, estamos hablando de un diputado que aparece en la escena de forma incluso extraña porque no le correspondía a él ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional Venezolana, recordemos que está en desacato, no le correspondía, era un tal Mejía y resulta que aparece Guaidó y una vez que recibe la orden de la Casa Blanca se autoproclama. Claro, los cálculos del imperialismo siempre son erráticos cuando, o sea, no toman en cuenta la profundidad de los procesos revolucionarios como en el caso de la República Bolivariana de Venezuela como ha sido en el caso de la Revolución Cubana y el pueblo cubano. O sea, han hecho un cálculo donde lanzan, digamos, a un callejón sin salida, al matadero, probablemente a este individuo y piensan que con ese poder, poder político, económico, financiero, etc., 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 una inmensa mayoría de países van a reconocer a Guaidó, va a desarticular la unidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y eso era lo que necesita el imperio para intervenir directamente. Es decir, que toda la maquinaria de injerencia de guerreristas del imperialismo norteamericano estaba activada para el escenario durante un mes en el cual Guaidó autoproclamado, por cierto, ese artículo tan esgrimido, el 233 de la Constitución, está totalmente manipulado, totalmente ha sido horroroso, una violación de la ley, de la Constitución Bolivariana y Estados Unidos se ha quedado ahora en una situación muy complicada, también para el país, pero muy complicada para el imperialismo norteamericano y para el propio Juan Guaidó, que ahora está, hay una, o sea, una, desde el Tribunal Supremo, está en Colombia, a ver qué pasa ahora con esta situación. Hay otra cuestión también que resalta, que en la propia manera en que la oposición venezolana ha ido cambiando de personas, es decir, hemos visto títeres ya un montón, estaba Capriles, estaba Leopoldo, ahora está Guaidó, es decir, cada vez van saliendo diferentes, pero la dinámica siempre sigue siendo la misma, las órdenes vienen dictadas desde Washington y están cambiando de estrategia, tratando de modificar de alguna manera la correlación de fuerzas, aunque no lo están consiguiendo de ningún modo, y de hecho lo que están haciendo es que muchísima gente se desgaste, es decir, es un discurso que tiene una gran fuerza mediática, eso es verdad, porque tienen ellos los medios de comunicación y además tienen una gran capacidad para moverlo en redes, para generar ese trending topic, pero sobre todo para generar un estar siempre en portada. Pero de alguna manera también lo que están haciendo con eso, cuando una y otra vez no lo consiguen y cada vez están quedando peor, porque los fracasos son cada vez más flagrantes, porque en realidad lo que se está invirtiendo es muchísima cantidad de dinero, muchísimo esfuerzo y como todos sabemos las noticias tienen un periodo de vigencia, por lo tanto es verdad que de alguna manera están cavando su propia tumba a nivel mediático, porque esto no lo pueden sostener durante mucho tiempo, lo cual nos lleva también a ver cómo está la propia situación regional, es decir, también tenemos la situación de Nicaragua y tenemos la situación de Cuba, en donde cualquiera de estos tres países se han conformado de alguna manera como una especie de eje del mal para Estados Unidos y el ataque va directamente a estos tres países. Por lo tanto, sí que es verdad que creo que a la hora de analizar Venezuela tenemos que analizarla dentro de ese contexto y sobre todo ver cuáles son las líneas de Washington, porque lamentablemente en el resto de América Latina lo estaban consiguiendo y lo han ido consiguiendo, es decir, armar una capa de ultraderecha en América Latina que ahora hace posible el pensar, por ejemplo, una intervención militar a través de las fronteras de Brasil. Ese tipo de cuestiones son las que creo que habría que analizar con mucho detalle y ver también sobre todo cuáles son los fallos más flagrantes que están cometiendo.